yo voy a seguir cantando como las flores con tanto amor me diste tu te marchito me marcho y yo te perdí pero ay como me duele con unas tantas bocas quiero verte mejor es por este momento en que escucha tu voz y cuando vienes de los juntos los dos no importa que dirán tu padre tu mamá no importa nuestro amor te quiero amor y y amor amor y 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